Música 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 Yo pensé que no venía No puede ser tan No puede ser tan Hola Que alegría Feliz cumpleaños Música Música Los logrados en el cuadro Llegrado, logrado, logrado ¡Llegrado, logrado! VíOS Gracias Muy bien Muchas gracias Música ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver si está bien! ¡Qué gusto estar acá! ¡Igualmente! ¡Ey! ¡Un cumpleaños! ¡Qué gusto! Bueno, a ver cómo nos arreglamos ¡Siéntanse hermanos! ¡Nosotros ahí nos arreglamos! ¡Pero! Y hasta la eternidad Porque ustedes, espero, Encontrarme con cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes, hermanos queridos Y gracias a ustedes, he conocido Tan buenos amigos y hermanos Y eso lo agradezco profundamente En el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Y quiero que se lo cumplen A cada una de mis hermanitas Que yo ya no me las veo Y si ustedes la ven alguna vez Son tantitos Mi agradecimiento por ustedes Yo hablo con el hermano Charvis Todas las semanas Entonces, el lunes Entonces, el lunes Le voy a mandar una foto de usted Y siempre me pregunta por usted ¡Qué felicidad! Mi hermana Marumoto también Yo le decía mi terremoto Porque era revoltosa Pero Todas, todas, todas Fueron un encanto Y me ha hecho vivir un momento Un vento muy feliz Que antes viviera esta casucha En el celular solo Lleno, lleno de amistad Me gustaba Sí, me gustaba Salimos todos Pero todavía no somos No es viral Pero igual Nos vio casi todo Hola, hijito Mira entonces 18 18 18 Ahí está No Bien Una Preparense Rápido Una Dos, tres ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Antonio! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Sí! ¡Ya estoy que llorando! ¿Partemos la sopa? ¡Que pido un deseo! ¡Un deseo! ¡Un deseo Antonio al picar la torta! ¿Y Dios un deseo? Mi único deseo es agradecerle a cada uno de ustedes y a Dios que me ha dado este viejo también. ¡Es una verdad! Y espero que llegue una bendición para cada uno de ustedes. Un favorito de mí. Un favorito de corazón. ¡Amen! Todo lo que yo y a mi familia. Mi esfuerzo, mi familia. ¡Todo mi deseo! ¡No lo destico nada más! ¡Le amamos! ¡No! ¡No lo destico! 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 ¡También, yo no lo daño! ¡Antonio! ¿Quieres sacarle una foto para mandarse a la hermana Charlie? ¡Es un pico! ¡Es un pico! ¡Es un pico! ¡Es un pico! Así es de una urea. ¡Amen! ¡Y por favor! ¡Las gu penalties, mi lotta…